Amigos de Poder Noticia, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos desde el pueblo mágico de Zacatlán, de Las Manzanas, con un invitado especial, Eibar Márquez Manzano. Eibar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias. Mira, pues un gusto recibirte en Zacatlán. Un poquito de frío, pero muy a gusto. Muy a gusto en este frío y como hace frío, pues vamos a darle calor directamente pues con el tema político. Coméntanos, tú ya levantaste la mano precisamente para encabezar los comités de la defensa de la cuarta transformación aquí en el municipio de Zacatlán, ¿es correcto? Sí, mira, ya tiene tiempo que nosotros hemos estado trabajando en esto y decidimos en base a una medición, que éramos un perfil competitivo, que estábamos en el ánimo de la ciudadanía y por eso el interés de participar, de recorrer el municipio, pues estamos trabajando y dando resultados. Oye, y precisamente en esos recorreros que tú has realizado, ¿qué has detectado de la ciudadanía? ¿Qué te solicita, qué te pide y qué se puede mejorar? Mira, esto es en base a lo que yo he escuchado y aparte a lo que he medido, porque decirte que yo soy de mucha medición, de muchas encuestas, para saber exactamente qué necesidades existen. Yo creo que es un problema a nivel pues nacional, estatal y municipal, la inseguridad. O sea, la gente se queja en todos lados de la inseguridad. ¿Cómo puedes ayudar a estos temas? Pues no es poniendo más policías, ¿verdad? Es viendo algunas alternativas de solución que tú puedas dar y pues trabajando en conjunto con la ciudadanía. Entonces, en sí es la inseguridad, el alumbrado público y temas de pavimentación, más unidades deportivas. Eso es en general lo que la gente pide. Y además de esta forma estarías atacando precisamente a la inseguridad que pudiera existir con el trabajo de empleos, con mayor impulso al turismo, que es pueblo mágico aquí, ¿no? Así es. Pues mira, desde que tú en algún lugar pones alumbrado público porque te piden alumbrado público, eso está contribuyendo a que haya mayor seguridad, ¿no? Porque los delincuentes buscan lugares oscuros para poder hacer sus cosas, ¿no? De ahí también si pones unidades deportivas, pues la gente también se mantiene ocupada y no está pensando en cosas malas, como dices tú. También si das fuentes de empleo, que también en Zacatlán es lo que la gente demanda, ¿eh? Más fuentes de empleo y empleos que sean bien remunerados y también que cumplan con las prestaciones de ley. Hay muchas empresas en Zacatlán que pues te ofrecen empleo, pero no tienes ninguna prestación de ley. Entonces, sí, también te pide la ciudadanía, pues traigan una empresa, traigan más turismo, pero el detalle del turismo es que solamente beneficia a unos cuantos. No a un sector. No a todos. Entonces, ellos dicen, queremos una empresa a donde nosotros tengamos la posibilidad de ir y solicitar un trabajo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en Zacatlán en beneficio de la ciudadanía. Oye, y hay muchas cosas que se pueden hacer previo, bueno, pues tener el conocimiento. Platícanos un poco de tu trayectoria. Sí, pues comentarte que yo en sí soy licenciado en educación primaria. Soy egresado de la normal aquí de Zacatlán. Trabajé en la Sierra Norte, que es en Nolintla, empecé en Hueitlalpan. Estuve siete años en Nolintla y Puebla. Soy maestro frente a grupo y pues a raíz de que empiezo a recorrer las comunidades y diferentes lugares de Zacatlán, pues se me empieza a despertar ese interés, ¿no? De empezar a apoyar, empezar a ayudar, de ver las necesidades, de trabajar en equipo, de platicar con la gente. Y pues por eso yo decido participar en este proceso. Este proceso que al día de hoy, como te comentaba, ahorita antes de la entrevista, pues me favorece, me favorecen las encuestas y eso es una realidad. Las mediciones yo encabezo en primer lugar. Y pues seguir trabajando es lo que a nosotros nos queda. Está en nuestras manos el trabajo y el más que nada no defraudar a la ciudadanía que está confiando en nosotros. Es un trabajo de más de tres años constante. Pues yo siempre lo he dicho, la gente que busca alguna aspiración. Si no la logra, da cuenta que se queda y se espera hasta los tres años que vuelven a venir los tiempos para empezar a trabajar. Realmente me vuelvo a medir ahorita en el 2023, en noviembre, y veo ese avance que he tenido. Entonces por eso decido yo empezar a participar, pero ya oficialmente, ¿no? De que he participado, tengo tres años participando en sí con la sociedad de Zacatlán. Oye, preguntarte, ¿ya te has sentado a platicar, a dialogar con el coordinador de los esfuerzos de la Cuarta Transformación en Puebla, que es Alejandro Armenta, tu posicionamiento precisamente y el respaldo que tienes con la doctora Claudia Sheinbaum? No han platicado con él. Yo espero que se dé ese momento en el que se pueda platicar, pero ahorita todo es por medio de los enlaces regionales y municipales. Y sí, estamos haciendo un trabajo para la coordinación, bueno, más bien en coordinación para llevar a cabo esta Cuarta Transformación con la doctora Claudia, que es en el proyecto de Nación y en el proyecto estatal con el senador Alejandro Armenta. Sí estamos trabajando para sus proyectos. Oye, y precisamente, ¿crees que hay en Morena Piso Parejo? Bueno, eso te lo pregunto porque hay muchos aspirantes, ¿no? Aquí en Zacatlán, en Puebla, en Guachinango, en Chignahuapan, en todos lados hay muchos aspirantes. ¿Cómo están manejando eso? ¿Van en unidad? ¿Cómo se permea aquí la situación, la efervescencia que da este proceso próximo? Mira, cuando nos citaron en Guachinango y escuchamos en una plática al senador, ya siendo coordinador, pues nos decía que el piso es parejo, eso es lo que nos dijo, ¿no? Que el piso es parejo, que trabajáramos, que toda la decisión iba a estar basada en la competitividad, perdón, de cada uno y que el perfil más competitivo es el que iba a encabezar esa coordinación. En Morena te valoran por unas ponderaciones que tienen, ¿no? Que es cuánto conoces el municipio, qué percepción tiene de ti la gente, qué tanto te conocen y muchas otras cosas. Entonces, él nos dijo que tuviéramos la seguridad de que iba a ser de la misma forma la selección del coordinador en Zacatlán. Entonces, pues yo tengo plena confianza en que se lleve a cabo así y por eso nos pusimos a trabajar todos, ¿no? Cada quien por su lado, he tenido pláticas con otros aspirantes, pero... ¿Y se han sumado? Nadie se quiere sumar con nadie. La ciudadanía sí también tiene de dónde escoger, ¿no? Tienen muchos aspirantes a donde pueden ellos escoger el proyecto que sea mejor para ellos y para Zacatlán. Entonces, sí tengo pláticas con ellos, pero nadie se ha sumado con ninguno, ¿eh? Pues a lo mejor en próximos días hay un aspirante que ya me buscó y me dijo que sí que está de acuerdo en quererse sumar, pero hasta que él no lo haga público, pues yo no lo puedo adelantar, ¿no? Pues que tengan la confianza en tu servidor, agradecerles también que han creído en nuestro proyecto, que es un proyecto ciudadano, es un proyecto para un mejor Zacatlán, para tener ideas. Así lo manejamos como Ideas para un Mejor Zacatlán y pues que nos sigan respaldando, que cada día se suman más y que eso nos motiva a que nosotros sigamos recorriendo. Comentarte que ya traen una agenda llena todos los días de visitas domiciliarias, de visitas masivas, pero ha sido porque ellos mismos nos han dado la confianza, esa confianza que no es fácil, ¿eh? No es fácil que te la den y pues no podemos defraudar eso que están viendo en nosotros, en tus servidores, mi esposa Yolanda que siempre me acompaña y pues que tenemos un proyecto firme para Zacatlán. ¡Gracias!